Buenos días, esto es una grabación, resumen de una de las charlas que dimos en el jueves del cuidador, ya que tuvimos problemas técnicos y muchos de los participantes no pudieron entrar en esta reunión. Se llama Recordando su yo, Asimilando el declive. Estaba destinada sobre todo a aquellos familiares que están atravesando los últimos momentos de la enfermedad. La tercera fase, cuando ya las capacidades básicas están más disminuidas. Estamos hablando de ese momento en el que ya tenemos que empezar a asumir que esa persona no es la que era y que muchas veces estamos cuidando el cuerpo, el ser de la persona que tuvimos en nuestra vida anterior. Por eso tenemos que hablar en esta tercera fase del concepto de muerte y duelo. Recuerdo la poesía de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, es el morir. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. ¿Por qué hablar de la muerte y del duelo? Hablamos de la muerte como un contraste. La muerte es el final de un organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. También se puede entender como un continuo, es un proceso en evolución. Primero nacemos, tenemos la parte de la infancia, adolescencia, la edad adulta, el envejecimiento y en un momento dado llegamos a la muerte. Como ustedes bien sabéis, no siempre la muerte llega en esa postura. En ocasiones se adelanta y nos encontramos muertes prematuras en edades adolescentes, en edades adultas y no llegamos al proceso en sí del propio envejecimiento. Lo ideal sería que llegáramos lo más lejos posible, en los más años de vida posible. Pero no es así, verdad, la realidad es distinta. En nuestro caso, ¿qué nos pasa con el duelo y con la muerte? Pues en nuestro caso es que el fallecimiento de nuestra familia no conlleva la muerte, sino que el propio proceso de la enfermedad de Alzheimer hace que vayamos viviendo progresivamente un proceso de pérdida. Es una pérdida ambigua, es una pérdida que sentimos cuando la persona, aunque está presente, no es exactamente la que conocíamos físicamente, sí, pero vemos que ya hay algunas facetas de su vida que ya se van perdiendo. Ya no es la persona que era, no sabemos muy bien qué esperar de una relación con alguien que ha cambiado y nos resulta a la misma vez querido y extraño. Sus reacciones, sus improvisaciones, muchas veces no es. Y después, con ese proceso de pérdida y que estoy perdiendo, lo voy perdiendo poco a poco, aunque la persona físicamente está, se vive también lo que se llama el duelo anticipado, un sentimiento de pena y dolor, con anterioridad a la muerte de su ser querido, que tiene lugar cuando se anticipan las sucesivas pérdidas que se irán sucediendo en el doloroso y largo proceso de la enfermedad degenerativa, como es la enfermedad de Alzheimer. A lo largo del avance de la enfermedad se van sucediendo una serie de pérdidas. Pérdidas de memoria, pérdidas de identificación, pérdidas en la funcionalidad y todo eso hace que nosotros nos anticipemos y vayamos viendo cómo la persona va dejando de ser lo que era. Con lo cual estamos viviendo el proceso de duelo de forma anterior a la propia muerte. Así que nosotros tenemos que ver que a lo largo del tiempo que dura nuestra vida, las personas también nos vamos a enfrentar a acontecimientos y a vivencias que suponen que algo se descubre, algo se gana y algo se abandona, se pierde. Muchas pérdidas pasarán desapercibidas y otras dejan tal herida que el tiempo, unas veces las cura y otras tiene el poder de infectarlas y hacerlas más dolorosas. Pero también puede ser una oportunidad de crecimiento. Repito, el duelo puede ser una oportunidad de crecimiento. Para entender la experiencia de pérdidas suele ser útil reconocer su omnipresencia en la vida humana. Perdemos algo en cada paso que avanzamos en el viaje de la vida. Desde cosas concretas como personas, lugares, objetos, hasta las más inmateriales. Pero no por ello menos significativas, como la juventud, los sueños o ideales que se desvanecen cuando nos enfrentamos a las duras realidades de la vida. A lo largo que nosotros vivimos vamos evolucionando y vamos dejando atrás diferentes cosas. Cuando somos niños y crecemos y llegamos a la edad adolescencia, los juegos y la fantasía se abandonan. En su lugar pueden aparecer deseos de vivir o el deseo de empezar a trabajar. Como veis, vamos perdiendo y vamos ganando a medida que vamos evolucionando. Con la enfermedad sucede lo mismo. ¿Qué pérdidas podríamos dictar? Pues bueno, podemos perder objetos, como son bienes materiales. Pérdidas por maduración, es decir, por el propio crecimiento, que es lo que anteriormente hemos definido. Pérdidas psicológicas, comunidad mantenida, ¿no? Podríamos tener unos pensamientos y de repente esos pensamientos se desvanecen, cambian esta forma de pensar. La pérdida de vínculos afectivos. ¿Quién más y quién menos ha tenido algún amigo que ya no lo es tanto? Pérdida de identidad personal. Sobre todo esto sucede en la etapa de jubilación. Una persona se dedica mucho tiempo a trabajar y se identifica con su trabajo. Yo soy médico, soy maestra, soy carpintero. Cuando llega la jubilación ya no eres carpintero, ya no eres maestra, ya no eres médico, entonces ahí se puede producir una crisis. La pérdida de lo que deseó y no tuvo o la pérdida de la salud. Y por supuesto, la pérdida de un ser querido, que es un acontecimiento vital estresante, de primer orden. A lo largo de nuestra vida podemos llegar a experimentar muchas veces porque podemos tener muchas pérdidas de seres queridos. Sobre todo si hoy en muchos años, a medida que nuestra esperanza de vida sube, pues evidentemente nos van abandonando muchas personas durante el camino. Y en este proceso de muerte y de duelo, tenemos que tener en cuenta que ya el duelo se va a considerar como un proceso de pérdida. Un proceso entre ganar y perder. Es decir, qué perdemos y qué vamos ganando. A veces en el proceso de la enfermedad se van a perder cosas simples, como por ejemplo, pues que olvida mi nombre, no recuerda su teléfono, deja de fumar, las fechas de cumpleaños nos recuerda. Pueden ser más complejas. Pueden ser actividades como la reparación de la renta, cómo cocinar, cómo cuidar a los nietos, cómo conducir. Y a veces, independientemente de que sean simples o complejas, pueden implicar un grado de importancia importante. Bueno, pueden ser muy importantes para la persona, como por ejemplo, el conversar o el tomar decisiones. La percepción que nosotros tengamos acerca de la importancia va a ser determinante para nosotros poder ver si estamos en duelo o no. Si nosotros consideramos que esa actividad es muy importante y muy significativa para nuestra vida, se va a vivir un proceso más profundo, más penoso, más angustioso. Las vivencias emocionales que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la enfermedad, también va a ser un proceso de pérdida. Es decir, que el duelo no va a aparecer en la fase final. Ya en la fase inicial y en la moderada se presenta. Aquí os pongo, por ejemplo, el ejemplo de un hijo, ¿no? Que dice en la fase inicial, pues intento mantener habilidades con el enfermo o el énfasis en las propias pérdidas, ¿no? Pérdidas de libertad, de tiempo, suelen ser una de las quejas sobre el impacto del cuidar que suelen tener los hijos. En fase inicial, un esposo, lo más habitual, pues, es la ausencia de evitación y el reconocimiento de pérdidas y expresión de sentimientos. En la fase moderada, que está caracterizada sobre todo por las alteraciones conductuales y cuando ya la sintomatología está bastante avanzada, nos podemos encontrar con hijos que lo que más le impacta es la percepción de sobrecarga excesiva o que predominan en emociones de frustración y rabia. Mientras que en las parejas, en los esposos y esposas, se centraliza más en la pena que siente por el otro o en un intento de seguir manteniendo la relación, una manera de no querer abandonar. Todo este proceso de reconocer las pérdidas va a producir malestar en la persona que cuida. Van a aparecer emociones negativas como frustración, como ira, como pena. Tenemos que reconocer estas emociones. Para poder entender esto, tenemos que entender que las pérdidas que se suceden en la enfermedad son normales y son vivenciadas por todas las personas que suceden. Por ejemplo, dice, es como emprender una lucha en la que sabes que lo único que vas a conseguir es sumar una derrota tras derrota, asimilar lo que estamos haciendo. Pérdida también en la calidad de la comunicación que teníamos con el ser querido, ¿no? Lo echo de menos y lo que más echo de menos es poder hablar con él como hablaba antes, decirle cosas, la pérdida a la persona que conoció, estaba perdiendo mi madre y tratando de encontrarla, ¿no? Perdemos la figura de la persona que era antes o pérdida de la vida que llevaba, de su libertad, de sus planes, de sus visiones. Estas son las principales pérdidas o la principal sensación de pérdida. Es decir, pérdida por la propia enfermedad, pérdida de la comunicación, pérdida de la identidad y pérdida de las libertades de vida. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso de la enfermedad de Alzheimer suceden cambios. Estos cambios son diferentes retrocesos que se producen en la forma de ser de nuestro ser. Y durante todo el proceso nosotros vivimos diferentes etapas. Primero, el shock, no me creo lo que me está pasando, es una situación nueva, anormal. Entonces, mientras que la termino de entender y no, me quedo así un poco impactado. Le suele secundar la fase de negación. No es posible, eso no puede ser, niego los síntomas. De hecho, me doy cuenta de los problemas más tarde que el resto de la gente, justifico aquello que me va mal. Y cuando veo un día que tiene bueno, cuando soy capaz de darme cuenta de que hoy, por ejemplo, me ha dicho mi nombre y hace muchos días que no me lo decía, pues de repente creo que está mejor de lo que está, ¿vale? Lo que hago es potenciar mucho los cambios positivos, ¿no? Eso es una fase de negación. Después puede aparecer una fase de enfado y frustración. No acepto, no quiero ver lo que hay. Entonces, estoy cabreada con el mundo y cabreada con la enfermedad y cabreada con todo. Después, cuando he asimilado que eso es así, pues puede aparecer un sentimiento de tristeza, de desesperanza en lo que hay. Y ya por último, con los recursos que tengo, me pongo en marcha, empiezo a afectar la situación y a partir de ahí empiezo a ponerle remedio. No todo el mundo pasa por todas estas fases. Hay personas que del shock pasan directamente a la tristeza o se van a la reacción. Pero lo ideal es que todo el mundo llegara a la afectación. Para ello es importante, para afectar la situación, es importante situarnos en qué momento estamos realmente. En esta diapositiva aparece una carretera con curvas, una carretera peligrosa, en la que, bueno, nos podemos salir del camino y podemos poner punto y final a nuestro papel como cuidador. Por eso es importante, sobre todo en esas curvas, ver cuáles son los momentos más peligrosos para el cuidador. Psicológicamente, cuáles serían los puntos cumbre. Ahí aparecen 10. Desde los primeros síntomas de la enfermedad o el diagnóstico de la demencia, que estaríamos en el punto 1, pasamos con pérdidas crecientes cosas. El tercero, pérdidas de relaciones sociales. Un cuarto momento es cuando pierde la autonomía y necesita la supervisión constante por parte del cuidador. El quinto, la pérdida de reconocimiento del cuidador. Sexto, pérdida de movilidad. Siete, empieza a ser necesario el traslado a una institución. O la necesidad de ayuda externa. Ya necesitamos a una persona que nos ayuda a bañarlo, a cambiarlo, a vestirlo. En el octavo, pues, declive general de salud. Aparece ya en infecciones, puede aparecer epifagias, puede aparecer infecciones cutáneas, escaras, en fin. En el nueve, pues, ya estamos en los cuidados paliativos y en el día es la muerte del enfermo y el duelo. Como veis, la carretera no termina. Después de la muerte de nuestra familia, continuamos y tenemos que adaptar nuestra vida y nuestro papel de cuidador a la nueva etapa. Es decir, que la enfermedad no termina solo con la muerte del familiar. Después tenemos que poner una puesta en marcha, una puesta en punto y retomar nuestra vida. Volvemos aquí a resumir las fases, entonces, de ese duelo, porque es importante que sepamos dónde estamos. Primero, una fase de evitación. Entonces, para poder evitar esa fase de evitación sería importante aceptar la realidad de la pérdida. No puedo hacer nada, es lo que hay, este es el momento. En la fase de confrontación vamos a trabajar, pues, las emociones negativas que nos van a surgir. El enfado, la ira, la pena, la tristeza, el dolor. Vamos a trabajarlo. Vamos a reconocer las emociones y vamos a ver qué hacemos con ellas. Después aparecerá una fase de restablecimiento. Es adaptarnos al medio en el que ya la persona está ausente. Y una fase de resolución y reorganización de nuestra vida. Vamos a recolocar emocionalmente a nuestros fallecidos, a una persona en la que queremos, a una persona que no está, pero nosotros tenemos que seguir viviendo. Es, por tanto, el duelo un proceso activo e individual. Cada persona tiene que realizar su propio duelo. Y es una reconstrucción de nuestra vida. Reconstrucción de nuestra vida. No es el final de ella. Tanto a nivel práctico como existencial, cuyo objetivo no es olvidar a la persona fallecida, sino darle un lugar sereno en nuestra experiencia. Para superar esas pérdidas, podemos implicar una nueva vida. Y para poder complicar una nueva vida, pues podemos asimilar lo que es que tenemos que construir nuestra nueva vida. Entonces, lo primero que vamos a tener que darles un sentido. Para construir una casa, lo primero que necesitamos son unos planos. Pues esos planos, esos planes, serían el primer paso. ¿Vale? Después vamos a aceptar la pérdida. Llega el momento de poner los cimientos. Entonces, aceptar la pérdida es reconocer tolerando y normalizando las emociones y sentimientos. Es normal que me encuentre triste, es normal que me encuentre tan... Bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio entre el sitio que tiene la persona, el que ha ocupado nuestra vida, y desarrollar una nueva identidad que me permita reconhecerlo. ¿Vale? Son los pilares que van a cimentar nuestro edificio. En su caso, por un lado sería recolocar y por otro desarrollar. Es importante que en este desarrollo y en este proceso no se haga o no se espere hacerlo justo cuando la persona ya ha fallecido, sino que este proceso de reorganización hay que hacerlo durante todo el proceso de la enfermedad. Nosotros nos vamos a convertir en unos discursionistas que vamos a llenar nuestra mochila de recursos para poder manejar esas dificultades que nos van a llevar. Vamos a tener en nuestra mochila capacidad para centrarse en la solución de problemas. No nos vamos a centrar las emociones, sino vamos a ver los problemas. Vamos a ver la capacidad para ver los aspectos positivos de lo que es el cuidar. ¿Qué estamos aprendiendo con cuidar? ¿Qué destreces y habilidades tenemos que antes no teníamos? ¿Cómo nos hemos desarrollado como personas? Y reconocer las limitaciones que nosotros tenemos, pero también nuestras fortalezas, ¿vale? Para tener una buena autoestima. Con todo esto, os propongo pues llegar a la fase de afectación. Primero, vamos a reconocer las pérdidas, vamos a reconocer cómo nos afectan, vamos a aceptar y normalizar nuestros sentimientos y así completaremos la fase de adaptación. En segundo lugar, vamos a adaptarnos y a definir nuestra relación con el entorno. Para ello, tenemos que reconocer los cambios que se producen con la enfermedad. Vamos a desarrollar nuevos roles y nuevas habilidades para adaptarnos a esos cambios. Antes él hacía una serie de cosas, comía solo, ahora no, ahora soy yo la persona que lo cuida, ahora soy yo la persona que le da de comer. Y encuentro otro momento de conectar positivamente con el familiar. Ya no me habla, ya no me reconoce, pero sé que le gustaba la música, sé que le gustaba muchísimo esta típica canción o este cantante. Entonces, mi manera de acercarme a él va a ser dejarle escuchar esa música. Sé que le gustaban mucho las plantas, pues lo que voy a hacer es sacarlo al jardín, que le dé el aire, que vea las plantas, que las flores. Una manera de comunicarnos. Y después movilizar los recursos y la búsqueda de lo que necesitemos, ¿no? Centrarse en los aspectos positivos que conlleva la tarea. Hay que permanecer conectado con los familiares y amigos. Lo importante no aislarse, no centrarse únicamente en el cuidado y descuidarnos totalmente. Tenemos que buscar la ayuda que necesitemos para poder facilitarnos el tener una vida aparte del cuidado. Para poder reconocer el estado emocional, pues aquí os propongo un termómetro emocional. En la parte de arriba, la parte negra sería la peor. Sería cuando la persona se está dejando llevar por las emociones, con lo cual el desarrollo de las tareas, pues no va a ser bueno. Porque si nos dejamos restar por la emoción, estamos dejando de hacer muchas cosas. Y abajo, en el verde, pues sería la mejor manera de asimilarlo. Entonces tenemos desde, por ejemplo, lo más positivo en cuanto a las emociones es ser capaz de adaptarse a los cambios de la enfermedad con nuevas habilidades. Soy consciente de que necesito nuevas cosas, pero bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a intentar. Me voy a formar, voy a cursos de formación, voy a pedir ayuda. Esto yo no lo puedo hacer, pero lo puedo contratar a una persona que me ayude. O en el punto más alto, pues se encuentra frustrado o el caso es una ocasión de frustración con el enfermo. Y después, es decir, esos enfados continuos. Y después me siento culpable por cómo le he contestado o por lo que le he hecho o por cómo he actuado. Y es porque está sobrecargado. Entonces, ahí os dejo eso para que lo penséis y os situéis de qué color estáis. Tenemos que intentar estar lo más verde posible y lo menos rojo. Entonces, en ese momento, pues tenéis ahí el temómetro de bienestar emocional. Decía William Chesty, transmite palabras de dolor. El dolor que no habla, cierra el corazón sobrecitado y hace romperse. Importantísimo compartir nuestros sentimientos, expresarlos para poder eliminarlos o poder sobrevivir a ellos. Así que os propongo, pues, cuatro actividades que se pueden hacer para conseguir este objetivo. Por ejemplo, realizar un diario de experiencias positivas. Tienes que encontrar tiempo para que todas las semanas escribas un pequeño diario donde anotes las experiencias positivas. Importante, centrarse en lo positivo que has vivido, porque lo negativo ocupa mucho nuestra cabeza, ¿vale? La maluma mucho. Otra actividad serían diez razones. Diez razones que le motivan a cuidar a su ser querido. Y póngala en un sitio visible de la casa, póngala con un imán en el frigorífico, en el cuarto de baño, lo que haga. O hágase una versión pequeñita de bolsillo para llevarla siempre con usted. Y cuando se sienta mal, cuando sienta que no tiene esperanza, léela. Tercer actividad, mis momentos. Tienes que coger algún momento de la semana para dedicárselo de forma exclusiva a usted y a realizar alguna actividad de ocio alejada del cuidado. Tiene que ser gratificante. Recomiendo que sea social. Y si fuera del domicilio, mejor. Y hacer meditación, relajación, buscar un momento de tranquilidad, centrarse en su respiración. Ponerse a recordar la experiencia expositiva. Para ello debe inspirar despacio y cada vez que inspire, imagine que respira esas emociones negativas, la frustración, el miedo. Y al expirar, piense en las emociones positivas. Comprensión, amor, organización. Y se dirige hacia usted mismo. Resumiendo, pues bueno, aquí tenemos los seis puntos principales que hemos tratado durante el día de hoy. El primero, como cuidador de un familiar con Alzheimer, debe asumir la carga complejo de pérdidas tanto para su familiar como para usted mismo. Y eso genera malestar, porque estamos perdiendo. Por tanto, es normal que nos sintamos mal. Segundo, la demencia genera una experiencia de pérdida ambigua, dado que el enfermo está vivo, aunque ha dejado de ser quien era. Esto da lugar a sentimientos difíciles de asumir y gestionar. En tercer lugar, cuando no se aceptan y reconocen esos sentimientos, puede afectar negativamente a su nivel de bienestar y calidad de los cuidados dispensados por su familiar. Es decir, es importante estar bien para cuidar mejor. Cuatro, los cuidadores pueden vivir esta experiencia emocional de modo diferente en función de las características personales, de la relación con el enfermo y de la fase de la enfermedad en la que se encuentre. En quinto lugar, para elaborar las pérdidas que implica la enfermedad, debe encontrar un equilibrio entre darse un nuevo sitio al enfermo en su vida y desarrollar una nueva identidad que le permita reorganizar su vida. Un ejemplo podría ser el hecho de que nosotros desayunáramos juntos. Resulta que ya es imposible desayunar juntos. No puede porque la persona produce alteraciones, porque no se relaja o bien porque ya se encuentra en una situación de inmovilidad total. Ese desayuno lo hará usted solo o en compañía de algún amigo o de algún familiar. Es decir, no dejarás de hacer la actividad y desayunar, cambiará la compañía y tiene que ir asimilando que tiene que empezar a cambiar la compañía, transformar su vida. Y sexto, algunas estrategias como aceptar y normalizar sus sentimientos, redefinir su relación con el enfermo y activar recursos que promuevan una visión positiva de su tarea como cuidador pueden serle de gran utilidad. En último lugar, la última recomendación es totalmente personal y dice así, aunque la pérdida de un ser querido es un acontecimiento que no puede escogerse, la elaboración del duelo es un proceso activo de afrontamiento lleno de posibilidades. Y los profesionales que trabajamos en las asociaciones de familiares de enfermo de Alzheimer y otras demencias queremos ayudar a convertir esos difíciles momentos en una oportunidad de crecimiento. Muchas gracias por su atención.